Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Nos Cogió la Noche, este programa informativo para que usted mantenga siempre al tanto bien informado de lo que viene sucediendo en la ciudad de Medellín, algunas noticias de Antioquia y otras de Colombia, también algunos hechos internacionales, si lo ameritan que los toquemos en esta mesa de trabajo, pues lo primero darle la bienvenida a mis compañeros Miguel Ángel, Morán, Julián Camilo Barrientos y a José Fernando Gil, quienes me acompañan esta tarde, este mediodía, justo para llevarles a ustedes la información más completa de estos hechos en Antioquia. Y pues también invitarlos para que nos sigan en nuestra cuenta de Facebook Live, allí estamos transmitiendo en vivo, ustedes pueden hacer todos sus comentarios, también seguirnos, es muy sencillo, ingresan, buscan Cosmovisión, programa Nos Cogió la Noche, allí le dan el me gusta, ver primero en las opciones para que siempre que hagamos una publicación, pues usted esté informado de lo que todo lo que estamos publicando, todos los hechos noticiosos que estamos registrando en nuestra cuenta de Facebook. Pues lo primero, Miguel Ángel y nuestros compañeros, contarle a nuestros televidentes una información que se produce hace pocos minutos, casi que es de último minuto, el juzgado primero penal del circuito del municipio de Bello ordenó tres días de arresto y el pago de cinco salarios mínimos al gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. Ayer en nuestra emisión del noticiero, les hablábamos pues que el juzgado había ordenado a varios de los mecánicos que trabajaban allí en el lote que está ubicado frente a la cárcel nacional de Bellavista, pues retornar a sus lugares, la gobernación de Antioquia venía desarrollando un trabajo de desalojo de esta zona, de este lote, justamente para adelantar el proyecto allí del autódromo y pues en ese trabajo habían desalojado varias personas, luego un juzgado ordenó que estas personas regresaran justo a este lote, pero dice el juzgado que en desacato a esta orden, pues allí el primer mandatario departamental deberá pagar tres días de cárcel y cinco salarios mínimos. Esta medida también cobija a la secretaria de gobierno Victoria Eugenia Ramírez y también a Julián Andrés Yepes, inspector de policía del municipio de Bello, quien adelantó esta labor judicial. José Fernando. Le quedaba una, pues lo dije una vez acatado, pero mucho se ha rumorado que ese lote pertenece a uno de esos grupos delincuenciales con amplia presencia en el municipio de Bello. Pues Julián también en algún momento estuvo trabajando ese tema y Julián tiene como un poco más de conocimiento porque justamente, sí, se habla de que hay unos combos allí metidos en este tema del lote, pues muchos no se atreven a dar la cara, muchos no se atreven justamente a señalar y a decir qué es lo que está pasando, pero ahora se enreda mucho más este tema del autódromo porque el gobernador está en su trabajo, en su afán de desalojar este bien público, pero un juzgado también da la orden de que retornen las personas que estaban allí trabajando porque se le está violando un derecho al trabajo, pero también esto es un derecho, es un bien público y como bien público creo que esto es un mal mensaje también para la ciudadanía, porque son bienes públicos que justamente hay veces la autoridad no garantiza que sigan siendo públicos, que personas ajenas se apoderen de estos terrenos, de estos lotes y luego ya no hay quien los haga. Lo que pasa, Duer, es que no solamente es ese lote y no solamente en ese municipio, pero sí es quizá el municipio que más problemas tiene con estos lotes que son tomados por bandas criminales como las conocemos ya nosotros, los Pacheli, por ejemplo, que se toman estos territorios y que no permiten que la administración llegue hasta ellos para hacer obras públicas, este caso pues el proyecto que ya conocíamos, pero hay otros proyectos que también están abanderados por la administración municipal y pues no se han podido llevar a cabo precisamente por eso, porque no dejan las bandas criminales que estos terrenos sean utilizados. Pues bueno, también queremos saludar en esta tarde a Rafael Ángel Tobar, nos envía un saludo muy especial, Deya Fernández, Susana Franco nos hace un comentario, dice, por Dios, los pájaros les tiran a las escopetas. Jorge Aurelio Restrepo Piedraíta también nos saluda a esta hora. Miguel Ángel, usted también tiene información de orden público con respecto a un secuestro ocurrido la noche de ayer, justamente en la autopista Medellín-Bogotá, cuéntenos detalles de este lamentable hecho que pone en duda nuevamente la seguridad de esta vía. Y Duber, pues terminó por lo menos en buenas noticias porque fueron rescatados en un tiempo récord, como dirían las autoridades. Pues le cuento que en el municipio de Cocorná estaban cenando una pareja y su hija, hicieron un par de ahí mientras almorzaban, mientras comían algo, cuando se acercaron hombres en esa camioneta negra que ustedes están viendo en el video, se bajaron del carro y sin mediar palabra, se los llevaron en esta misma camioneta. Aquí estamos viendo los hombres cuando se acercan y empiezan. Mire que ni siquiera el trabajador se da cuenta, pero van directamente con esta familia. Según las autoridades, esto se reportó antes de las ocho, más o menos fue siete y cuarenta y cinco, siete y cuarenta de la noche, los hombres sacaron con la familia y huyeron en la camioneta. La ayuda de la comunidad que reportó este hecho, generó que la policía y todas las autoridades empezaran con todo este procedimiento de búsqueda, luego estos supuestos secuestradores lo que hicieron fue que liberaron primero a la mamá, después liberaron al papá y se quedaron con la niña como prenda garantida para poder extorsionar a este señor. ¿Sabe si les pidieron alguna suma de dinero determinada? No, inicialmente no alcanzaron porque gracias a la acción de la policía y del GAULA y del ejército también, pues todo fue como muy rápido porque según el general, este, fueron liberados más o menos a las ocho y media, ocho y cuarenta, ya habían sido liberados, según el padre de familia que fue secuestrado, los llevaron por una trocha, como más o menos treinta, una hora, estuvieron en camino con la trocha. ¿Y tenemos testimonio del hombre? Sí señor, inicialmente hablamos con el general Alberto Sepúlveda que nos dio detalles de esta operación que se registró en las horas de noche del día de ayer. Por un suceso que se presenta en la noche anterior, en la vereda, en la piñuela del municipio de Cocorná, exactamente en el kilómetro ochenta y cuatro, en la autopista, en la vía que conduce de Medellín hacia Bogotá, anoche lamentablemente se presenta el secuestro de tres personas, de tres ciudadanos de bien, que se encontraban visitando la ciudad de Medellín, el departamento de Antioquia. Estas personas son secuestradas en el momento en que se detienen en su vehículo en un restaurante y en el momento en que se detienen y están en el restaurante llegan unos delincuentes encapuchados, los cuales con armas cortas, armas de fuego, los retienen, los obligan a subir a su vehículo y se los llevan de ese sitio con el ánimo, obviamente, pues de realizar un secuestro extorsivo. Afortunadamente, las personas fueron rescatadas en un acto muy rápido por las Fuerzas Armadas y en la rueda de prensa estuvo presente el padre de familia que fue víctima de este secuestro exprés, por decirlo de alguna manera, y nos contó un poco de los detalles de lo que vivió en este secuestro por parte de estas bandas delincuenciales que todavía no han logrado capturar. Pero Miguel Ángel, ¿se logró saber de pronto qué grupo se identificó al momento del secuestro? No, según el general, dijo que eran bandas delincuenciales que están actuando, que lo que quieren es, están haciendo, secuestran personas y se las venden al ELN o a disidencias y ya con eso empiezan como todo el proceso de extorsión y cobro por rescate de ese secuestro. Y Miguel, ¿qué triste de ese hombre, el flagelo, el secuestro que pensábamos superado después del acuerdo de paz con las FARC, cómo se está otra vez reviviendo poco a poco lo de Amagá, ahora estos comerciantes? Hay que recordar que hasta hace algún tiempo no se podía viajar por las vías de nuestro país en la noche y mire lo que le pasa a este comerciante en la noche. Y al parecer, pues, José, todo indica en las primeras investigaciones que estas personas, pues, en algún momento llegaron a identificarse como incidencias de las FARC. Recordemos que esta vía de la autopista Medellín-Bogotá en algún momento de nuestra historia tuvo que era cerrada a las seis de la tarde, le daban paso nuevamente a las seis de la mañana, porque en las horas de la noche el estado no estaba en la capacidad de brindar seguridad. Lamentable que nuevamente se presenten allí estos hechos de orden público, pero como decía usted, Miguel Ángel, qué bueno que escuchemos el padre de esta joven secuestrada y este hombre que en algún momento también fue secuestrado. Bueno, esto sucedió la vía Medellín-Bogotá, en un lugar donde es común que nosotros con la familia paremos a consumir alimentos y, pues, ya nos dirigíamos hacia Bogotá como a las seis y treinta de la tarde. Entramos, pedimos la cena y en ese momento fuimos intervenidos por cuatro hombres armados que nos sacaron del lugar y nos subieron a la camioneta y nos llevaron por un camino trochudo, como a hora y media más o menos del lugar donde nos, nos, nos raptaron. Muy bien, ahí está el testimonio de este hombre que fue, pues, rescatado, liberado allí por este delincuente. Y antes de ir a una pausa, pues, queremos invitarlos. Recuerden que nosotros tenemos una encuesta durante toda la semana en nuestra cuenta de Facebook. Ustedes pueden ingresar allí y votar a la encuesta. La pregunta que tenemos esta semana es cómo califica usted los 100 primeros días del mandatario Iván Duque, el presidente Iván Duque. ¿Bueno, regular o malo? Usted vota y el próximo viernes en nuestra emisión central de las cinco de la tarde estaremos presentándoles el resultado de esta encuesta. Entren, voten y participen. Vamos a una pausa corta y ya regresamos con más información. Muy bien, y continuamos, continuamos con más información acá en Nos Cogí la Noche. Un saludo muy especial para las personas que nos escriben a esta hora en nuestra cuenta de Facebook. Dice, Peto Incapié, buenas tardes. Andrés Botero Hoyos también nos escribe, nos envía aquí un emoticón. Álvaro Winant, dice, aquí Miami siempre con ustedes. Rafael Ángel Tobar, dice Bogotá presente. Qué bueno que nos reporta en sintonía desde otros lugares del país. También nos escribe Jorge Raúl Díaz Sepúlveda. Dice, aquí nos escribe un mensaje. Pues a ustedes muchas gracias por escribirnos, por seguirnos y por tenernos en cuenta como agenda informativa. Miguel Ángel, también se presentó otro hecho donde dos soldados resultaron heridos. Cuéntenos dónde fue esto y qué fue lo que pasó. Duber, sí, esto fue en el Bajucauca antioqueño, exactamente en Tarazá, donde en enfrentamientos del ejército contra la banda delincuencial del Clan del Golfo se resultaron heridos. Dos uniformados, uno de ellos un soldado regular y el otro sería un sargento, que en este momento el soldado, según el reporte médico, ya está dado de alta y el sargento todavía se encuentra en la unidad hospitalaria, pero los dos se encuentran a salvo. Esto fue en un enfrentamiento que hubo, en un allanamiento que estaba haciendo el ejército en esta zona, donde también se produjeron varios incautaciones. El general Alberto Sepúlveda nos habló y nos dio detalles sobre este enfrentamiento y sobre la incautación que hicieron en esta parte de Antioquia. Sí, en el día de ayer, en el día de ayer, en el desarrollo de operaciones militares, el GAULA bajo Cauca del ejército nacional de la séptima división, tuvo unos combates con delincuentes, con narcotraficantes del Clan del Golfo en el corregimiento del 12 del municipio de Tarazá. Allí resultaron heridos un sargento y un soldado, que están bien, ya el sargento, el soldado, gracias a Dios, fue dado de alta y el sargento, creemos nosotros, que entre hoy y mañana ya estará en el dispensario de nuestra unidad militar. Producto de esto se producen unos allanamientos. En el día de hoy ya tenemos resultados de eso, un fusil incautado, unas municiones, unos radios, un material de intendencia y vamos a dar con la captura de esos delincuentes que hirieron a nuestro dolor. Muy bien, ahí está, pues hechos lamentables de orden público, pero pasemos a noticias un poco más positivas. Julián, usted nos va a hablar porque llegó un buque desde los Estados Unidos para prestarle atención médica a algunos hermanos venezolanos que se encuentran en nuestro país. ¿De qué se trata esta campaña o este gesto? Así es, Duber, pues le cuento que ya llegó el buque hospitalario de Estados Unidos a Lurabá. Lo que se pretende a través de este sistema es atender a 500 personas que son venezolanos y llegaron hasta esta región. Ellos fueron elegidos por el gobierno para ser priorizados en este sistema. Más de 950 capacitados atenderán servicios de optometría, cirugías. Será múltiples las atenciones que se harán desde este buque. Esta jornada se desarrollará en carpas, dicen las autoridades, mientras que las cirugías se llevarán a cabo dentro de este barco. Esta labor, pues, es bastante importante, conociendo ya nosotros la situación de los diferentes venezolanos aquí en Colombia. Y, pues, le cuento, Duber, que este será un evento que se desarrollará inicialmente en turbo y luego hará un recorrido humanitario por Río Bacha y llegará hasta La Guajira. Bueno, Julián, qué bueno estos gestos realmente con estas personas tan desamparadas. Y tenemos información de Último Minuto. Último Minuto. Y esta información de Último Minuto tiene que ver con algunos concejales de la ciudad de Medellín, de Ramón Acevedo, de Jesús Aníbal y de Alejo Moreno, Alejandro Moreno, porque el gobierno nacional le retiró el esquema de seguridad a estos tres concejales. Recordemos que ellos del Partido de la U, pues, hace algunos días fueron amenazados algunos en un panfleto que llegó justamente al... Pero casualmente los amenazados retirarles. Retirarles. Está raro. Está raro. Está raro. Y, bueno, se conoce en este momento que la Unidad Nacional de Protección hizo un estudio de cada uno de los casos y decidieron quitarle de manera, pues, temporal la seguridad policial que tenían allí para prestarles el servicio de escoltas y de protección. Vamos a tratar de tener la reacción de estos concejales y llevarles ampliación de esta información en nuestra emisión central. José Fernando, usted, ¿qué información nos tiene justamente deportiva y económica? Deportiva, primero, Duber, le cuento que los del sur, barra emblemática de Atlético Nacional, se ha conocido que tienen tres jugadores en la mira que esperan que no continúen en el equipo verde, según se ven en algunas redes sociales, serían ellos todos delanteros, Jason Lucumí, Gustavo Torres y Reinaldo Lenis, por el lado de Atlético Nacional. Por el lado del Deportivo Independiente Medellín, el equipo rojo está hoy de aniversario, están cumpliendo 105 años de su fundación. Vea el nuevo uniforme del Deportivo Independiente Medellín, bastante bonito. Parece Seneise. Parece Seneise, sí, señor. Hoy están jugando partido de cuartos de final del torneo colombiano y mire el bonito uniforme de los 105 años. Por los lados de Millonarios, anoche se oficializó lo que ya habíamos mencionado acá. Hoy hubo rueda de prensa. Fue presentado. Con Jorge Luis Pinto, nuevo técnico de este equipo. Recordemos que Pinto fue técnico, y lo recuerdo, para en los 80 de Millonarios. También. Regresa al equipo azul. Y finalmente, James Rodríguez se conoció que se lesionó, esguince, ligamento externo, rodilla izquierda. Se pierde el resto del semestre. Dicen que volvería en enero del año entrante. En momentos en los que se rumoraba que era muy factible la presencia de James Rodríguez en la Juventus a partir del próximo año. Muy bien. Antes de irnos a un corte, pues quiero leer algunos mensajes que nos siguen llegando a nuestro Facebook. Dice Jorge Ruth Díaz, el presidente Santos le entregó el país a la delincuencia. Se armaron mejor, aumentó la droga, y bueno, ahí está el tal proceso de paz. Es lo que dice nuestro presidente. Royzón nos dice que nos envió un video sobre el uso de celulares, que no lo hemos pasado. Pues vamos a revisar. Probablemente nos lo envió algún otro correo. Le agradeceríamos que nos lo hiciera aquí, a esta misma cuenta de Facebook, de manera interna, que nos envíe el video. Tata María nos saluda. Adolfo Caro Rivera dice saludos desde Bélgica. Para usted, Adolfo, también un saludo muy especial desde acá, desde la ciudad de Medellín. De Ibiza Costa. Uy, Miguel Ángel, por acá le están echando los perros, como se dice vulgarmente aquí en Antioquia. Dice, no sé quién es el de los lentes, pero está sexo. Ah, muchas gracias. Ahí lo entiende, pues Miguel Ángel. Vamos a un pequeño corte. Ya regresamos con más información. Muy bien, continuamos con más información sobre la ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá. Y Miguel Ángel nos tiene información lamentable. No muy buena ocurrida la noche de ayer en el municipio de Sabaneta. ¿De qué se trata Miguel Ángel? Sabaneta, en Sabaneta exactamente en el mall fue asesinado un hombre que en ese momento se encontraba cenando. Todavía no se ha identificado la identidad de este señor, pero se dice que llegaron hombres armados, le dispararon en este mall, donde también resultó herido y posiblemente falleció el mesero que estaba en este momento atendiéndolo. En ese momento se adelantan las investigaciones y se está haciendo la respectiva revisión de cámaras con las cuales se pretende dar con el paradero de los presuntamente sicarios que asesinaron a este hombre en el mall de Sabaneta. Saben, en una edad aproximada, Miguel del hombre contra quien atentaron inicialmente, porque supone uno que el mesero lamentablemente falleció allí porque estaba prestando el servicio y el atentado no iba hacia él. No, el atentado iba contra el hombre que estaba en ese momento cenando. Lastimosamente, el mesero que estaba atendiendo en ese momento resultó herido y lamentablemente también falleció. Estamos esperando que se adelanten las investigaciones para poder generar ampliación de esta noticia a las cinco de la tarde y en nuestro noticiero a las seis y cuarenta y cinco. Muy bien, Julián, se va a desarrollar en la ciudad de Medellín una actividad que tiene que ver con el emprendimiento. ¿Cómo se llama? ¿De qué se trata? ¿Quiénes van a participar? Así es, Duber, pues se va a realizar en Medellín el 5 y el 6 de diciembre el Wobi On Leather Ship. Este evento se llevó a cabo el año pasado también aquí en la ciudad y hubo más de 900 personas que asistieron. Es un evento muy bonito porque vienen expertos, siete expertos alrededor del mundo que han inspirado a través del liderazgo a grandes empresas y eventos. Uno de ellos y el que más me llamó a mí la atención se llama Welby Altidor. Él es exdirector creativo del Circo del Sol y además hizo eventos para Michael Jackson, también para Soda Stereo. Esta persona ahorita también está en Disney liderando varios procesos y pues se espera que este evento le abra o le siga abriendo las puertas a la ciudad para otras experiencias alrededor del liderazgo. Nos habló Marta Maldonado, directora regional del Wobi y eso fue lo que nos dijo. Nosotros estamos en nueve países. Hoy en día Wobi tiene presencia en Australia, en España, en Italia, en Londres, en Estados Unidos, en México, Colombia, Lima y Argentina. Estamos en estos países, en todos tenemos eventos. A Colombia llegamos en el año 2015, realizamos nuestro primer evento en Bogotá, el World Business Forum en el año 2016 y bueno, poco a poco vamos creciendo y como ven pasamos de tener un evento en el año 2016 a cuatro eventos en el año 2019 y vendrán muchos más. Medellín es una ciudad ávida, de mucha inspiración y que siempre ha recibido muy bien todos los aportes que se puedan dar, sobre todo en temas de emprendimiento e inspiración y en la evaluación que nosotros hacemos al final de cada uno de los eventos donde evaluamos desde los aspectos logísticos, pero más importante para nosotros los de contenido, cuando le preguntamos a las personas, usted se lleva algo concreto de acá y evalúe el evento, yo creo que definitivamente es esa necesidad constante que tienen los empresarios antioqueños de recibir más y más y más información y mucho tiene que ver con una ciudad tan emprendedora porque definitivamente es un tema que para los emprendedores es vital. Importante decir que este año se captaron en la ciudad de Medellín 95 eventos de talla internacional que podrían dejar una derrama económica de 50 millones de pesos. Muy bien. ¿De pesos o de dólares? De dólares, sí. Ah, sí, 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 sí. Muy importante, José, aclaración de esa suma tan importante para la ciudad. Ah, bueno, ustedes también agradecerles porque nos están escribiendo bastante. Dice Cecilia Díez, escuchándolos, feliz tarde, dios los colme de bendiciones. Cecilia Díez, a usted también muchas gracias por escribirnos, muchas bendiciones también para usted. Lesca Jimmy, saludos a todos. A Jimmy también, gracias por ser fiel televidente de nos coger la noche. Julián Estrada nos escribe y John Jaime Ochoa dice, saludos desde Carolina del Sur, Estados Unidos. Siempre muy buena información de la tierra. Muchas gracias. John Jaime, a usted muchas gracias también por seguirnos, por estar pendiente de la tierrita también a la distancia, pero para eso estamos nosotros, para mantenerlos bien informados de lo que está pasando acá en el departamento de Antioquia. José Fernando, usted tiene información al cierre. Sí, señor, información económica. Le cuento que continúa, pues, y el gobierno nacional a través del ministro de Hacienda iba a presentar el, continúa para adelante, pues, con el proyecto de ley de financiamiento, pero esto ha generado algún rechazo. Varios de los ponentes no están de acuerdo con, como tal, como está el proyecto y no estarían dispuestos a respaldarlo. Y en el consejo gremial hay división, hay muchos gremios que no lo comparten todos con reparos distintos, pero la realidad es que no tiene el mejor ambiente del proyecto de ley de financiamiento y las propuestas que tiene entre ellas la de IVA a producto de la canasta familiar. Bueno, ahí está, estas son como las noticias más importantes a esta hora en la ciudad de Medellín. Recuerden que tenemos a las cinco nuevamente una cita en nuestra emisión central. Todo el equipo de Nos Cogió la Noche acá, con invitados muy especiales para hablar, analizar y debatir los temas que están en la agenda pública del día de hoy y, pues, acá en nuestra ciudad. Les agradecemos por su participación, por su presencia. Recuerden, quédense en compañía de la programación de Cosmovisión y nos vemos nuevamente a las cinco de la tarde. Un feliz día.